¡Suscríbete! Ahora somos más libres, libres y soberanos Como cubanos libres, por dentro y por fuera Y al que no le guste, que tome esa ligera Como cubanos libres, por dentro y por fuera Y al que no le guste, que tome esa ligera Aquellos que la mentira no engañan a mi pueblo Mi pueblo sigue pa'lante, 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 pa'lante Como cubanos libres, por dentro y por fuera Y al que no le guste, que tome esa ligera Como cubanos libres, por dentro y por fuera Y al que no le guste, que ahora Bogúa 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 ¡Gracias!